¿Cómo estudia la pedagogía en la academia? Estudia la pedagogía en la academia, una universidad caracterizada por su espíritu crítico, por una apertura a los problemas del presente, con una visión de futuro. La pedagogía en la academia es prepararse precisamente para abordar la producción de esas formaciones que el país reclama y que nosotros como profesores podemos contribuir a realizar. Todos ellos, nuestros egresados, profesores y profesores, son la expresión concreta de un deseo de transformación, de un saber hacer las cosas bien y de manera comprometida. Ven con nosotros y fórmate como profesor y profesor en la academia humanista.